Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Bienvenidas chicas a Lo Hoy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar, invitarlos a lo que hay para cerrar esta semana. El jueves 17 viene Alejandro Arango Lelo, que es ingeniero electricista por error, músico y productor por conexión, con Nikola Tesla, iluminador del mundo. Eso es lo que tendríamos este próximo jueves. También recordar que lo doy bien el aporte voluntario, pasan los tarritos, uno es con calcomanías para que se lleven, el otro es el aporte voluntario, el que hoy lo doy. Y bueno, dejarlos con Felipe Barrientos y Juan Luis Escobar, son realizadores audiovisuales, con la gentrificación, es más verlos que los cronistas. Muchas gracias, es fantástico para ustedes. A todos. Era la horda anfibia que trasecaba todo el día de tus riberas a tus corrientes, de tus arenares a tus bosques. Un juego de aguas y un sangullir perpetuo entre las altadas de naranjas y los atracones de guayabas, entre la disputa horrenda por el quesito y la panela. Pero, por río manso y hospitalario, lo que es gente, no volverás a remojar junto a tu vida. La edificación urbana ha invadido tus dominios y los trenes ferroviarios te pasan por la cara. La policía de la civilización no admite en tu regazo ni panos a la griega, ni olímpicas desnudeces. Sus trajes de paraíso se los reservan para centros más públicos. Buenas noches, gracias por venir en un día tan difícil. Lo que estamos viendo rodar es un video que se llama Medellín de Villa Ciudad. En 150 años nos volvimos de una cosita chiquitica que sería una villa a una gran ciudad, a veces insoportable. Entonces, ese video lo pueden pinchar ahí en YouTube porque queremos comenzar a hablar de un poco de Medellín. Hay muchas fotos ahí en ese video que, digamos que hace 100 años era como el paisaje que había. Teníamos una ciudad construida sobre todo al borde del río, pero para el lado oriental, donde estaba como el parque de Río, la Candelaria y muchos barrios que se habían construido. O no tanto barrios, como la villa había crecido como ese lado. Y para este lado del río occidental, donde está la América, Belén, Carlos R. Estrepo, Suramericana, todo eso eran fincas. Entonces, eran pantanos, eran las riberas del río, entonces eso se inundaba y todavía no había como muchas cosas. Ahí era donde la gente que vivía en la villa iba a pasear, iba como a dominguear, por así decirlo. Y hace 100 años entonces eso era como el panorama. El tema de nosotros hoy es sobre un barrio, un barrio que es un paraíso oculto, que está muy bien ubicado, estratégicamente ubicado, es el barrio El Naranjal, que queda ubicado en la Comuna 11, que es Laureles. Es un barrio que está a 10 minutos de todo, está a 10 minutos de las universidades, a 10 minutos del centro, a 10 minutos del estadio, a 10 minutos de... O sea, es un lugar plano que está muy bien ubicado. Y que por estar bien ubicado, digamos que el gobierno y los intereses privados le han tenido muchas ganas como lugar para. Hace 100 años entonces cuando eran pantanos aparece una figura de un señor que se llama José Domingo Garcés Naranjo. Ese apellido va a ser muy importante porque puede que de ahí rastreando hemos encontrado que por ahí viene el nombre del barrio Naranjal. Habían algunos naranjos y algunos palos de otros frutos, pero sobre todo el naranjo era como el que más. Y él era un rico de Medellín, que era farmacéutico, y se apropia de ese lote que hay entre el río Medellín, casi hasta el estadio tenía la finca, por los lados de la avenida Colombia y San Juan. Entonces era un lugar muy amplio. Un poquito más para allá, que queda Carlos Eso, se llama Otra Banda. Digamos que eran mangas y él se apropia de ellos. Y después empieza con el tiempo a llegar gente que se apropia un pedacito, lo cerca, y ese señor después le vendía ese pedazo. Digamos que ahí va como un poquito la historia Juan si quieres. Parlantes tiene una canción, creo que es una canción o un disco que se llama todo esto eran mangas y Universo Centro también le insiste un poco a eso. O sea, todo esto eran mangas y desde la mística pues indígena siempre se vivía del lado oriental y del lado occidental se cultivaba. Y hasta el 50 la gente que vivía desde el otro lado del río era gente rara, entonces pobres era, que tenían la finca. Y un poco lo que queremos hacer es que nos dimos cuenta en el que 2013, 2013 no lo menos que iba a desaparecer el barrio. Un pedacito de Medellín que se llamaba Naranjal que queda entre, pueden cerrar los ojos e imaginar San Juan, Sudamericana, Carrefour y La Macarena, ese pedacito, ¿cierto? Aunque la gente dice que Naranjal va hasta las 70, pero la gente de las 70 hasta Carrefour dice que no es Naranjal para que no entren en la visión de ser pobres, ¿cierto? Pero Naranjal es más grande. Entonces vamos a... Este es nuestro portal, antesquedesaparezca.com Ahí es donde va a estar todo el museo digital de un barrio. Y esta es la bienvenida. Esta es la bienvenida. Entonces se expliquen a Naranjal. Y nos pusieron a Naranjal. Y nos pusieron a Naranjal. Y nos pusieron a Naranjal. Pues yo no sé por qué, porque Naranjal no he llegado a ver. Hay un barrio. Eso es todo. de la tienda Hay dinastías de recambios, hay dinastías de soldados, hay dinastías de leyes. ¿Por qué pusieron esto en naranjas? No había naranjas. En naranjas no había ningún monstruo. Se organizó mucho en el mercado. Y ahora está todo acá. Nos sentimos felices de poder estar acá. Nos sentimos con nostalgia de que nos tenemos que ir algún día. Y ese algún día ya está más cerca que lejano. Ya, tienen que salir. Tienen que salir porque le salen estos camajos. Pero dirá que es un edificio. Y vamos a tener apartamentos. Y llegamos a apartamentos. No es más que ahora. No es más que ahora. Ojalá se mejoró dentro de la ciudad. Y el barrio en Marajalá. Así uno no pueda vivir en él. No. No, no. No es más. Uno de bueno. Tiene tan de bueno más, más. Que viene a la calle. Claramente. No. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No sé cuándo va a morir. 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 Esta fue la primera señora que grabamos, pero no fue la primera historia que pasamos. Y así más o menos funcionamos, grabamos a medida que el plan parcial opera en un territorio y tiene un objetivo. Aquí en este objetivo de este barrio es hacer 16 torres de edificios con moles y una especie de carrocero estreposo del río por debajo, donde le regalan a la ciudad un espacio público, pero arriba eso se llama densificación. O sea, lo que necesita Medellín para que no crezca hacia los bordes, como pajaritos, o sea, que pajaritos es el error más grande que puede haber en construcción en Medellín. Y en Latinoamérica puede ser eso, construir en altura y construir en los cerros. Entonces ese error no lo quiere volver a repetir por ninguna cosa del mundo. Entonces, ¿qué van a hacer? El POT ordena que la orilla del río, desde Caribe hasta Aguacatala, sea construida llena de edificios, por eso se hicieron Ciudad del Río. O sea, todas esas estrategias que ustedes piensan, que uno cree que es una apuesta de ciudad para volver a la ciudad a la gente, puede ser una apuesta para que ese sector del río se vuelva valioso, como antes, 60 años atrás, no valía nada y nadie le importaba, y eran mangas. Valga mucho, haya parques y la gente que viva en esos edificios, sea cualquiera menos pobre, ¿cierto? Entonces, esta es una de las primeras historias, dura 10 minutos, no vamos a poner 10 minutos, vamos a poner un minuto y medio, pero cada historia que les hablamos, cada puntico, tiene la duración. La regla es... Nosotros creemos que en el futuro la gente le va a haber madre dos minutos y medio, los antropólogos del futuro van a querer más, iban a querer cómo vivíamos, iban a sospechar, en las palabras de esta señora, por ejemplo, cómo era un barrio. Entonces, decidimos hacerlos tan largos como es posible. Gracias. Vamos a empezar por, por Luis Fernando, Luis Fernando que es mi hijo. Luis Fernando trabajó 10, 11 años con los hijos en el taller de la esquina. Con Orlando, Orlando que fue el fundador de la esquina que ya tiene, ya tiene 6 años de muerte. Y esta soy yo, cuando vine a trabajar al taller con ellos, con mis hermanos. No, 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 no la saqué ahí, sino que esta otra con yo estaba mejor. Con yo estaba mejor. Bueno. Y esta es mi señora madre, que se aboca en la sección también, pues están los niños trabajando ahí, como si... Paso con mi hija Luz Estela Que también trabajó conmigo aquí en el taller Ella trabajó alrededor de 6 o 7 años Están conmigo Y esta es mi nieta Y hija de Luz Estela Que también fue fundadora de taller con nosotros Y este es mi nieto Mi primer nieto Hijo de Luis Fernando Que también se tendría con nosotros Hace como 4 o 5 años Y en estos momentos Están en la casa Y se llamó Néstor Ernesto Bueno Y este es mi hermano Iquimberto El que en este momento se encuentra con nosotros aquí En Aranjá La estén dejado y bien Hay algo que Este pues el proyecto de Naranjáles Detrás está una empresa que llaman la empresa de desarrollo urbano Es una empresa que funciona como público-privada Pues no han podido entender ese modelo Porque se supone que la EDU Aparece en la ciudad Para hacer este tipo de cosas Negociar cuando Se va a hacer un tipo de intervención Por ejemplo El puente de la madre Laura Su aparición fue el barrio en Caicedo En Caicedo En La Toma Que eso fue una de las cosas más feas que pueden haber hecho Creo que ahí donde nosotros escuchamos compañeros Por primera vez la EDU Que sacaron todas las casas de vicio Que merecían sacar Que era muy feo Por el Parque Bicentenario Y hacen el Parque Bicentenario Con la Casa Museo La Casa de la Memoria Cierto Entonces la EDU digamos que Si uno mira la dinámica de la EDU Era para cosas que iban a terminar siendo beneficiosas para la ciudad Un puente Que les sirve a los de este sector Pero sacaron también desalojados a la gente con el ESMAD Lo mismo en el Parque Bicentenario También salió mucha gente con el ESMAD Pero digamos que Uno termina diciendo Listo, quedó algo para la ciudad Que es muy importante Y que le aporta Cierto Pero con esto El aporte No hay ningún aporte O sea, van a levantar edificios Para un negocio Que no sabemos para quién es Pues porque eso es público o privado Entonces No sabemos si esa plata es para nosotros Aunque no Esa plata es para unos terceros Que se van a Hay varias veces Nosotros comenzamos a bajar al naranja Decidimos hacer un portal web Esta gente está Proyectos más grandes que nosotros Pero también nos quedamos ahí Un poco en 6 o 7 años Uno puede como documentalista Hacer 6 o 7 documentales Y un poco apostarle 7 años a un documental Es frustrarse en muchos pasos Pero lo que encontramos Fue un montón de injusticias Que la herramienta del plan parcial Está generando Porque planes parciales en Medellín Como en Naranjal En los próximos 20 años Van a pasar 33 planes parciales En todos los lugares Guayabal Sevilla Sevilla San Pedro Todos los barrios Ustedes Me pueden imaginar El bosque Que son feos Pobres Y centrales Van a ser modificados Hay 3 formas De hacer modificaciones De planes parciales En Colombia El público Que el Estado dice Vamos a cambiar esto Y es así El público privado Que es como el Naranjal Que es una empresa privada Hace la ejecución Y lo público Lo respalda O la misma comunidad Puede alzar la mano Y decir Yo quiero cambiar mi barrio Ese es el proyecto Tenemos Tanta plata Para hacerlo posible Y la alcaldía Lo hace posible En Colombia Fuera del Naranjal Está Que es zona De pronto en Bogotá Han escuchado La Universidad de los Andes Que quiere reformar Los barrios Del centro de Bogotá Y quiere extender La universidad Para todos los lugares Entonces El Naranjal Es el ejemplo Para Colombia Cómo se ejecuta Y nosotros Nos encontramos Una mierda De ejemplo Un montón de injusticias Gente quejándose Y un poco Por eso No nos hemos ido Del barrio Después de Tres años y medio Y un montón de historias Porque Porque nos encontramos Palabras como Gentrificación Una cosa rara Para decir Que los españoles Que se inventaron Esta palabra Dicen que no es Un nombre De una señora Es la forma En que el Estado Tiene unas fórmulas Para sacar A los pobres De sus barrios Donde han vivido Como vieron la señora La mamá Ellos Los niños Los nietos Y si vamos En dos o tres años Ya no está ahí Pero si la visitamos En dos o tres años Los nietos Tienen ahí Es un montón De generaciones A las cuales Le estamos fracturando El barrio Los hacemos ir Del barrio No lo estamos Quedando en el sector Porque nadie Conseguiró una casa En Laureles Ni en En Florida Nueva Ni en En el Estado Es imposible O sea Los van a sacar Del barrio Los van a sacar A la periferia Entonces Eso para La casa creativa Punto el link Nosotros Creo que era una cosa Que ameritaba Quedarse ahí Y todavía estamos ahí Porque Si no Nadie más Hace esto Si no La memoria Se nos escapa Y Nadie la registra Y Se desaparecen Nuestros barrios Y este Medellín Que parece Macondo Yo cada vez Que entro a una casa Yo siento como Que me desplazo Sus 30 años Al Medellín de antes Medellín Es que es muy difícil Describir Porque Gente que vive En un rinconcito Quiero mostrarles Una historia Al principio Empezamos con esa idea También De entrar Que nos mostraran Las casas Que la gente Nos saliera a la puerta Y nos mostraran La casa Y como eran Esos pisos Esas piezas Como vivía la gente Porque hay muchos Hay muchos tipos De casas allá Se ve mucho Todavía El inquilinato Entonces en una casa En cada pieza Puede vivir Una persona Una familia Y con su cocina Ahí Pero nos encontramos Eso Como un montón De casas bonitas Además de los personajes Que los habito ¿Esto es Octavio? Es la familia Pescar Guapacha Estábamos grabando Una cosa Siempre pasaba Y era un callejón Lleno de botellas Era súper estético Y un día entré Y el señor Me presentó El negocio De botellas Y cogen las botellas Y las lavan Y las vuelven Al mercado Pues como Ayudando a la ecología Y entre la entrevista El señor Me cuenta muchas cosas Y me dice Ahí vive una familia Y yo le digo ¿Dónde? Ahí Y ahí es En una puerta Que estaba en el pasillo Estético Que me parecía muy bonito En la mitad De todas las bodegas Y de esta familia José Octavio Y el niño Y el Vito Aquí en el matrimonio De Vito En el matrimonio Del niño Y el esposo Y el niño Y el señor Y el señor Y el señor Ah, sí Sí Y el señor Y el señor Y el señor En el tiempo Viamos una pieza En esa pieza Sin seguir Y esto es aquí Y esto es aquí mi papá con el hermanito bien menor es un gran que se grita desde esas semanas nos venimos en busca de una mejor vida y de buscar trabajo para él si, pero este es el lugar donde vivimos nosotros es aquí, aquí vive el hermano mío y aquí vive mi padre y yo aquí dormí con mi mamá y mi papá estas las más arcovitas 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 tenemos aquí que con la ayuda de Dios que ya poquitos hemos conseguido porque ustedes no saben cómo meten muchas cosas porque es una más arcovitas y aquí a la ita ya sigue la cocina y aquí está la otra arcova la cocinita la cocinita la cocinita la cocinita entonces aquí queda la cocinita la cocinita es una sencilla aquí no tenemos ni pollo ni nada porque todo el actor fue así entonces esa es la cocinita ahí lo repartimos como se ha dicho hay veces que yo quiero dormir en el suelo porque aquí no hay que tener más cocinitas aquí duerme el hermano mío en esa camita y yo hay veces que yo que tirarme la cocinita para borrilla el suelo y aquí abuelita ya es donde trabajan los... y el otro más pequeño ya que ya es el donde le haces el depósito con tus ramas de los materiales las fotos de... cuando estaban en el preescolar todos la tenemos que creo que todos la tenemos el niño cosado con la camisa americana todos la tenemos pero entra uno a la casa en dos habitaciones 34 años viviendo 5 personas viven de las botellas pero... viven de... de cualquier cosita que les sale pero cuando les sale se la beben Colombia, cierto un resumen de la familia colombiana pobre que... que beben en un depósito de basura sí beben botellas sí es posible la de uno sospechaba que eso le iba a pasar y le pasó entonces esas cosas como esos condimentos extraños saco... la de uno lo entiende y la de uno por ejemplo dijo por... más de un año y medio que ellos no tenían derecho a nada ellos no son dueños de eso ellos no pagan al viento ellos no tienen negocio ellos no son nada para la de uno al final la de uno con su sabiduría terminó resolviéndoles dándole un año de... de vivienda en otro lugar que es... eso es... robleo... robleo... por los moteles llegaron por los moteles lejísimos de sus lugares de trabajo y les pagaron seis meses con la esperanza de que le paguen otros seis meses y nosotros sospechamos que al año ese subsidio se agota y no les vuelven a dar nada pero ya lo sacaron del barco que es bastante preciosa que veas en la historia es que se habla como una casa de cinco piezas todos tienen habitación tienen baño y eso es una luz para una gente pobre que no tenía nada entonces el plan parcial puede ser muy bueno pero al final el plan parcial puede ser muy malo porque... porque los va... como... vean el mundo como es y los dejo solos ¿cierto? y los desplacero un poco como... como lo que nos... nos avergüenza un poco nos avergüenza de esta forma de hacer... de hacer ciudad eh... última cosita primero para que sigas es... entonces nosotros decidimos y estamos entercados todavía aunque el plan parcial vaya más rápido que nosotros y nos desaparezca el barrio antes que podamos registrarlo que será si a estas historias le metemos HD y le metemos todo lo que sabemos de hacer audiovisual que lo hacemos para televisión lo hacemos para... gente que nos paga muchos millones esa misma técnica esas mismas cámaras esa misma paciencia el mismo editor conmovido metiéndolo en su corazón para historias de gente... pobre que tal si le metemos todos esos valores que le hacemos para presidentes de... de bancos y... rectores de universidades que tal si usamos esos mismos métodos y eso es lo que estamos haciendo ahora sin plata sin... solo confiar cooperativas financieras me han metido unos millones que con eso pudimos hacer a... cine club eh... cosas para el barrio cosas para el barrio fanzines imprimir fotos y hacerlas a la gente les voy a recorrer el... el... ¿me ayudo? si... eh... otra cosa que cuando entran a antesquedesaparezca.com que fue el lugar pues... el nombre que escogimos para... para este portal eh... creo que el mapa es muy importante el tema de la cartografía que... que ahora en esta era se está utilizando tanto y de geocalizar las cosas entonces están... varios tipos de mapa también tenemos unas líneas de tiempo que van contando pues como... desde la historia queremos hacer otra desde lo político pero otra desde las historias pues propias de... de los personajes y otra de la historia pues propia del barrio eh... en el barrio también otras gentes eh... otro tipo de artistas han hecho intervenciones desde Bambara Banda unos grupos de acá de... como África Bambata han hecho cosas en el Laranjal por su propia y su misma estética particular de... de... de ser un barrio de tornillos de grasa de... de sonidos particulares entonces allá también los artistas han desarrollado muchas cosas y alguien hizo que Hitler se dio cuenta que el Laranjal iba a desaparecer y entonces hizo el video entonces lo metemos ahí en el mapa pues como... una forma de fabricación de intervenciones de otra gente que quiere aportarle al barrio eh... como decía Juan es un ejercicio mucho de memoria de... de... de memoria para la gente que... pues no solo para ellos pues que son habitantes y que después ya no van a estar ahí sino de memoria para la ciudad detrás de este proyecto debería estar la Secretaría de Cultura Ciudadana debería estar la misma Edo pero también... desaparecer un lugar con tantos años porque son más de 10 años de historia y desaparecemos simplemente así y no... para ellos no... no... no hay esa necesidad ni esa... ni esa urgencia de... de... de dejarla para la posteridad y para la memoria eh... un registro ellos simplemente van... cada persona que es otra forma de operar este es el street view del... el caché de... de Google del 2013 está... hasta el barrio está... lo que... antes que desapareciera Google... ya está ahí... entonces esa herramienta es escogerla... o sea... yo tengo sueños que... nueve, diez mapas más o menos hacer una cartografía eh... de que esto no sea una... una página en Wordpress y no sea un... ahora... con todo esto que se están estudiando los documentalistas se están hablando de la transmedia y la crossmedia no sé si... han escuchado esos términos como un resumen la crossmedia bueno... el documental web interactivo es un documental en la web la transmedia es el uso de muchas herramientas el audio el video la fotografía para narrar un mismo cuento con muchos... con muchos métodos y la transmedia es hacer un universo con muchas herramientas de muchos temas para narrar un total de un montón de cosas ¿cierto? y ahí cabe... el Naranján por ejemplo nosotros creemos que la plataforma soñada y que necesita el barrio vale por ahí 250 millones hacerla fabricarla obviamente no la tenemos obviamente la plata no existe la edu no nos patrocina no nos da permiso de entrar a ningún lado la alcaldía no nos da contrato a la empresa eh... peleamos con líderes porque también hay tajemanejes internos de política antes quiero luchar por el barrio para que no lo desaparezca pero quiero que me den también plata un poco de cosas entonces nosotros somos los periodistas del barrio y que ha pasado con... con publicar esto ya para que tengamos una... una charladita es que... aparecieron los grafitis gente que nosotros no conocemos que me quieran en la vida más saludar comenzaron a grafitear ¿cierto? gentrificación un montón de cosas pues que... ahí mismo en el barrio pues empezaron a grafitear mucho llegaron... comenzaron a llegar extranjeros hay mucho español llegando a trabajar Barcelona arquitectura eh... la ciudad que en 40 años cambió viene a Medellín y se encuentra con el Naranjal entonces se quieren como... como europeos entender que está pasando en Medellín lo que pasa que siento yo es que los arquitectos de Medellín se fueron a estudiar a Barcelona y se devuelven a querer hacer Medellín una Barcelona y yo no veo aquí la posibilidad de que esto sea Barcelona eso tiene que ser... los edificios tienen que parecerse... o sea... un ejemplo pues que me choca mucho que es la biblioteca del rey de España ¿cómo es de España? sí... de España el entorno es de ladrillos y hacen una cosa negra y le ponen un... un vigilante y... y no me dejaban entrar al inicio era muy simpático porque el gobierno de Fajardo me dejaban entrar a nadie en pantaloneta y todos los pelados andan en pantaloneta después del partido de fútbol o por ejemplo yo cuando era niño me iba a leer y no me dejaban entrar a la... a la biblioteca entonces... un poco como construimos una ciudad para otros no para la gente de aquí y eso es lo que estamos acusando nosotros a los arquitectos y los arquitectos siento que... que nos miran feo porque estamos acusando que así no se construye una ciudad así no queremos Medellín y así no es nuestra ciudad eso es en resumen lo... lo que... lo que está palpitando en mi corazón durante todos esos años mmm... no tengo plata somos muy poquitos eh... el proyecto es mucho más grande de lo que nosotros podemos ser eh... eso es toda la crítica que puedo hacer pero es sabrosísimo o sea yo en vez de irme a estudiar a Francia o a Canadá tras media yo prefiero hacer este proyecto y que los parceros que vayan a estudiar a Canadá a Francia a España me entreguen el conocimiento y hagamos una plataforma ¿cierto? porque yo tengo el contenido pues nosotros tenemos el contenido tenemos el barrio que está desapareciendo la gente que viene a estudiar eso tiene toda la teoría e... inclusive se está hablando de una cosa toda preciosa que es como darle click a un video y es azaroso porque no sabes donde vas a terminar porque las historias te van llevando a otro lugar ese es el cine del futuro ¿cierto? y yo creo que yo tengo material para que usted pueda darle play a Naranjal cinco, seis, siete veces que entres y nunca termines en el mismo lugar y nunca tengas la misma moraleja así de poderoso es el proyecto que tenemos entre manos eh... y algo muy bonito que no es solo las entrevistas no solo son de de lo político de lo injusto que es el proyecto o del oficio que hacen sino que uno encuentra en esa misma dinámica no solo los chismes sino... este sería bien con este este de pronto con este no y... estos fueron amigos toda la vida y ahora pues como esas cositas bonitas de las dinámicas como una especie de novela o miniserie pues también hay como bonita pues que también se teje en ese universo que han vivido siempre ellos se enseñaron a vivir así y que uno esté viendo un video y por ejemplo pasa un vecino y uno le puede dar click al vecino se va a la historia del vecino y pueda jalar y pueda seguir con la historia que seguía viendo como una hiperenlace entre el video inclusive encima del video soñamos que si el dice el acuerdo 747 usted pueda bajar el pdf eh... Víctor pueda bajar una foto de Víctor que es otra forma de hacer cine documental esa es nuestra pretensión pues entonces este... que pena que le chute ahí pero un momentito esta es la plataforma tenemos historias tenemos una cronología eso es como una especie de herramienta que encontramos en internet para colocar las historias en orden de año 1960 eh... si... si para nosotros existiera un historiador por ejemplo este hueco visitando las bibliotecas de los periódicos de la ciudad podría imaginarlo más se puede todas las que se pueden esas son las noticias que pasan en Naranjal nosotros las las ponemos ahí porque en el futuro también sería bueno leer las noticias y saber que... que aquí en Matajal cuándo se inundó el parque que se inunda mucho se inunda mucho pues entonces es como una forma de contar las noticias que pasan en el Naranjal igual tal ¿no? el mapa de intervenciones que ya te hablo de esa gente que ahora va a Naranjal a trabajar las galerías tenemos muchísimo muchísimas fotos muchísimas ya hicimos exposición de fotos cosas maravillosas que la gente se reconoce cuando las imprimimos se las regalamos a la gente y bueno esa es una pestaña donde escribimos todo lo que nos pasa el blog sería vamos a poner el post de todo hoy mañana pasado cuando esté el video están todos los documentos que usted pueda bajar los referentes todos los documentales todos los textos todo lo que podamos leer lo compartimos con los investigadores que que no vuelvan a ganar la tarea nosotros ya la hicimos investiguen y partan desde ahí entonces no se puede simplemente duplicar las cosas y han pasado un montón de gente por ahí 24 personas llevamos 3 años yo calculo que si ustedes le dan click o se ponen a ver el documental el pedacito de documental que llevamos vuelvo y recuerdo el plan parcel todavía está funcionando todavía faltan muchas cuadras por desaparecer yo calculo que se demorarían por ahí unas 8 o 9 horas consumiendo, si no es más solo de si quieres meterte ahí al barrio digital cuál es nuestra pretensión que cuando desaparezca el barrio en digital quede algo un rastro una cosa que uno puede visitar por el celular sé que suena muy superficial y que eso no es el barrio y que es un 5% pero es algo a nada a que nos desaparezca Medellín completo y los nietos de nosotros no sé cuándo hemos desaparecido del teatro Julín tapamos el río de Santa Elena hicimos la playa en Medellín no nos importa la memoria y el patrimonio arquitecto esto es como una voz que nosotros lanzamos la mano con mucho cariño para Medellín este pedacito de fórmula para narrar un barrio otra cosa es una invitación para ustedes para que antes que desaparezca este hermoso barrio este paraíso oculto vayan es ahí al lado de la estación suramericana van y toman un juguito se toman un sancocho arreglan el carro que todavía está vivo que eso les ha pasado por el pólvora 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 vareta ya eso pues les ha sido muy cosas de lo ilegal pero pero también la invitación es hay un señor de globos de helio pues una cosa increíble eso entonces arreglen la moto ha pasado que que con esto el barrio está más solo que nunca porque como se ha ido tanta gente entonces la gente no es allá ya no hay una dinámica pero creo que a la EDU todavía le faltan las cuadras más difíciles por encarar o sea ellos empezaron por los parqueaderos por los espacios que más fácil hay una familia detrás que es muy importante para presionar a estos para vender ellos ya vendieron dos unidades creo que están muy embalados porque ahora les van a empezar a venir las primeras demandas porque no van a ser capaces de entregar esperemos que las cuadras que están vienen siendo como están las cuadras que faltan vienen siendo estas estas ya desaparecidas estas ya desaparecidas que es donde está el edificio ahí es donde está el edificio acá y eso lo prendió viene esta que está abajito esa es la que sigue que ahí ya están ya compraron eso se llama el lote 33 eso ya lo compraron y eso ya salió lo que falta es este pedazo de barrio que son esas tres manzanitas y esas dos de allá y eso va a ser pues muy difícil para la educa porque son casas negocios muchas casas este barrio es muy referente también por el precio este es el músico de acá y pues los barrios que ha criado mucha gente hay muchas empresas que venden pues empresas que llevan a probar que son entonces es muy simpático porque en Colombia escasea el trabajo y lugares donde hay mucho dinero son muy pocos en Naranjalera una vez daba mucho dinero y mucho trabajo entonces nos damos el lujo en Colombia de acabar un barrio muy próspero por poner un barrio para hacer una cosa de 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 apartamento de residencia creímos que iba a ser un en serio un documental rápido y lo metimos en una cosa muy grande entonces eso es como lo que queríamos decirles porque un poco entonces cerramos a producir y a hacer del barrio y los videos tienen 100 visitas si nadie se da cuenta entonces lo que queríamos es como gente como ustedes que nos escuchasen y en un momento creando mucho cariño tenemos fanzines o también hacemos fanzines porque creemos que la transmedia es una si la gente no vive videos pues lee vainas pues dale los va a pasar para ti ya reciba si primero una felicitación desde el fondo del alma por la estar levantando estas historias me parece que rescatar su memoria es la historia más vívida que he visto una historia muy grande estoy en este encuentro por la queja de que estén desarmando a la gente yo disfruto con frecuencia con mi señora con los vecinos que son felices en sus casas eran todas de 250 metros y se escandalizan de caer a torres en el vecindario entonces yo les digo mientras la población esté creciendo porque tú tienes derecho a 250 o 200 metros y esa otra gente estoy frente de sus hijos pobres necesitaban de vivir son un punto de dimensiones distintas que debemos analizar el tema de la propiedad cualquiera de estos habitantes tiene derechos legales suficientes para salir muy bien plantado de dinero por posesión o sea el suelo hecho el artículo allí durante un número de años aunque no tiene el artículo le da derechos entonces lo que hace sería un tema interesante para un grupo de recibir graduados o de aspirantes a su grado de derecho documentar y defender los derechos legales de esa familia evidentemente derechos legales tienen habrá que documentárselos quién los detiene esa es una de las aristas del problema digamos pero la ciudad necesita desificarse qué pena qué pena la ciudad tiene que desificarse o al mismo tiempo también reduzcar el crecimiento de la población pero no podemos conservar tan baja densidad en un lugar tan crítico y después quejarnos porque vaya a durar se llenó de fragmentos la ciudad de desificacia de los rasgos venga por ciudad que no se ignore que no se ignore de vida esa vibración no es tan valiosa que hay levantado pero después no vienemos con mucha simpleza el caso de desplazamiento no deberían ser desplazados ellos tienen la primera opción ellos deben salir con buen billete porque cada mes cuadraba lleva de placa y deben tener la primera opción para comprar esos apartamentos si no se está haciendo así ahí hay una gran arbitrariedad se supone que en los planes parciales los habitantes que van a ser afectados deberían salir igual o mejor pues de lo que en este caso más o menos está a millón de pesos el metro cuadrado suspendido el del 90 o sea está congelado el del 90 sin poder construir y sin subir precios y los apartamentos se está valiendo más o menos 5 millones 6 millones el metro cuadrado o sea que a ellos no les da el que tenga una casa de 150 metros puede ser que viva con 16 personas porque así son las dinámicas de allá no les va a dar para comprar ni siquiera un pedacito del apartamento y si les da el predial lo saca la administración el acueducto lo saca entonces en ese hay que desificar cierto pero yo creo que lo primero que hay que hacer es por ejemplo preguntarle a un montón no sé si es un millón si es 200 mil habitantes que están en Medellín que están haciendo en Medellín porque no retornan a las tierras una plata que Medellín debería sacarse del bolsillo en el posconflicto si llega es devolver a la gente que está en los semáforos en Santo Domingo devuélvase para su casa esta ciudad es muy dura cuando no tienes nada y deberíamos de darle el retorno y así no hay un montón de gente en esta ciudad cierto tenemos que desificar claro somos demasiados pero por ejemplo en Holanda están manejando la densificación y manejan edificios mixtos aquí ven los ricos aquí ven los pobres estos pagan el trato 1 estos pagan el trato 6 inclusive un holandés que hablé con él en el foro mundial me decía el del apartamento del frente era pobre y pagaba dos tratos menos y yo era cuatro esas páginas de Medellín no se funcionan porque Medellín funciona por polígonos estas seis cuadras son trato 6 estas son seis cuadras de trato 1 lo que están haciendo aquí es convertir el trato 2 a 5 y 6 de pasar de muy poquitas casas a 3 mil contadores de PM y eso es lo sabroso la ciudad va a disfrutar mucho y el progreso y los habitantes de ahí los están sacando del territorio les están dando 15 millones por si eres comerciante ahora les están dando 11 y les están sacando una cosa que cuando uno se gana la lotería o asados felices ganancias recuacionales y el último invento que hicieron fue porque el plan parcial dice mejor mejor o igual con plata compensados y reubicados entonces inventaron una vaina hace un poquito tiempo que es niveles de como de vulnerabilidad entonces la gente uno les damos les damos reubicación el dos no y el tres menos entonces como dice eso sería mucha plata nos le damos reubicación entonces el plan parcial lo han ido acomodando ellos la edu a gastar menos a no darle a la gente lo que merece a desplazarla no tienen un más bajo la manga donde van a mandar la gente a habitantes unidos porque tienen derecho a un subsidio y a una casa para ellos no existe se llama la bal que es pasando San Juan y eso no lo han comprado nadie ellos no quieren vender entonces creo que están construyendo echando la gente y no tienen opciones para que eso sea digno y coherente es cierto entonces creo que pinta desde afuera sabroso uno se mete y es horroroso a lo bien o sea no lo están haciendo bien ni legal ni humanamente yo tengo una pregunta para todos o sea como para dinámica conversa en un edificio la gente que vive en los edificios yo soy de puerta abierta de un pueblo casa de un primer piso que volví y siento que cuando la gente que vive en los edificios no sabe quién es el vecino le aburre sobremanera ir a una reunión de administración no el edificio rompió todo el esquema de barrio una tienda visita el éxito con IVA y todo el cuento y sin don Jaime que te está saludando rompemos con los edificios la dinámica de ciudad y barrio y entonces con el lema que tenemos que identificar y yo me estoy muy preocupado porque no sé qué ciudad vamos a tener si ahora no nos queremos cuando vivamos todos en el edificio nos vamos a odiar tremendamente es eso pues les gusta esa ciudad que estamos construyendo puros edificios en Sao Paulo la respuesta sí lo noto total porque viví en barrio mucho tiempo no aquí en paz en los edificios la dinámica es completamente otra y más cuando era niño a lo menos se acercaba y adulto mierda no recuerdo en el barrio si era así pero creo que sí porque si mi mamá tenía más relaciones así o qué pero la doctora en el edificio no tenía o sea yo no tenía edificio que estaba construyendo y yo paro en el mundo entero o sea no veo quien vive con el libro es muy loco pero y lo otro es todo lo que de la mano era hay una cosa muy intensa pues que me ha sido muy bien gracias todas las que no hay cosas que no hablamos pero me parece muy bonito hay un detalle que me parece hermoso y es que la página se llama antes de que desaparezca no referirse nada tienen planes ya que ustedes tienen conocimiento de que esto se va a expandir sé que el proyecto que tienen con Arana es suficiente para una vía o dos pero pero cuando hicieron eso pensaron en en la extensión de esta problemática o disfunción que el mercado de Naranjal mañana eso pensárselo así en 20 años los carros a diésel no van a existir antes que desaparezca el mecánico diésel puede ser cierto antes que desaparezca lo que sea puede ser un formato nosotros en Punto Lean siempre la cascamos al formato como la fórmula para que quepan muchas vainas que uno pueda hacer y por ejemplo en Medellín hay 33 planes parciales los líderes de cada barrio se nos acercan nos dicen que por favor vamos a subar y comencemos a grabar y yo no no hay capas pero no por lo que voy a decir pero lo que ustedes también están haciendo un piloto si, si eso ¿por qué no crea la escuela que otros estudiantes saben que ustedes están haciendo de nosotros porque yo por los que la gente del barrio como o sea yo siento que la gente del barrio se autonarra llega más profundo que unos patos que vienen desde afuera cierto pero todavía grabamos vertical todavía no bajamos las fotos que grabamos y no vamos a otro concierto y borramos rápidamente las fotos nos guardamos un poco la inconsciencia de memoria acá en Colombia tenemos dos defectos nos borramos y nos guardamos memoria nos tenemos dinero y nos guardamos memoria pero una cosa preciosa que quiero hacer ojalá me dé el tiempo es la carretera Medellín Bolonbolo suroeste antioqueño por la carretera de la prosperidad que antes se llamaba la montaña y ahora yo no sé cómo se llama va a pasar por otro lugar que no es el que está ahora construido y hay un pueblito que se llama Puerto Escondido entre Sinifaná y Bolonbolo y la carretera y la carretera no le va a pasar por ahí sino por otro lado y este pueblo va a quedar condenado sin carros entonces lo que les recomiendo es pásese cambien de pueblo trasladen el pueblo y yo quisiera tener un tiempo y plata para tirar esas bolas de 3D al aire y mapear todo el barrio que no es grande es como una cuadra y media todo el barrio en 3D que uno lo pueda recorrer y parar y dar clic con una historia clic con una historia tengo muchos sueños de antes que desaparezcan porque cosas que desaparecen todos los días pero puede ser un pilote de muchos pilotos y siento hacia los edificios imagínate que si construyamos una ciudad donde los ricos vivan con los pobres no mucho no 1 con 6 eso es poner la banda con el millonario sino el 3 con el 4 porque yo siento que si los edificios se llaman Mistura el del 3 le ponen una tienda al del 4 y el del 4 se va a sentir feliz porque va a haber niños en la calle jugando y va a sacar a veces cuando tenga miedo no tenga miedo saca el niño a jugar ahí a la calle entonces creo entonces juntamos dejamos de hacer barrios solo ricos solo pobres y los enfrentamos rompemos todo lo que tenemos es un trabajo profundo pero podemos construir barrios más vitales en edificios pero más vitales ¿cierto? pasaba con la gente de Naranjal por ejemplo que ellos en algún momento le dijeron a la Edo esta es nuestra propuesta de barrio ellos también tenían dentro de sus cabezas embellecer el barrio construir casas para ellos para que todos para que el plan parcel se pudiera dar inclusive mirar todo el barrio que ellos solo pedían este pedacito para vivir para habitar porque era un edificio donde en las primeras esté como un centro automotriz para los de los autos chicos y arriba vivieran ellos y la de Du pues se cagó en la risa y le dio las patas ellos perdieron un poco de diseños que pagaron no se tomaron en cuenta entonces me parece que era muy bonita la idea porque ellos no nos vamos del barrio cedemos el barrio pero no nos desplacen y no nos aceptaron un edificio mixto ahí yo luego les preguntaba a ustedes ¿en serio van a vivir en un edificio? todos locos yo no sé como quedaría un edificio porque acuérdense que en la río de Pajarito hay gente que mete un caballo y tiene sembrado porque son gente rural que venía de Moravia de los pueblos que tiene otra lógica pues entonces como sería una ciudad pues como hacia donde nos lleva la modernidad yo tengo edificios pero pero esa como en Medellín ¿cierto? donde donde ponen unas banquitas y ahí hay un montón de marihuaneros ¿cierto? ponen un bar y hay un montón de pensionados ponemos un parquecito un montón de gente con perros donde eso lo hagamos y hagamos la ciudad que todos necesitamos creo que hacemos una ciudad más parecida a nosotros pero pero creo que el camino me siento muy pesimista a nuestra ciudad pero muy pesimista yo les quiero felicitar como por este proyecto de investigación y el otro es como mostrar de una forma diferente a la gente que no da cuenta de su historia y eso muestra la tarabona y transforman los barrios que no son dignos como de que la gente lo vea pero como que hay detrás de todo eso o sea porque le llegue algo de que no simplemente está pasando feo no porque se ve como es la suciencia ahí y el proyecto es para participar a los datos que es muy ahumán y que la gente es de que es de que es de que hacer lo bonito si no muestra todos los entonces que es como el desclavamiento como por ahí en las dudas ustedes se van y le damos para donde se van y le damos a la gente 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 no sé como es la conciencia y mirar que no todo es como cambiable que no todo es como que bueno sí se va a cambiar este proyecto pero tiene que estar en percierto y todo lo que se maneja si uno se pone a ver a arrastrar en los medios de comunicación lo que hablan del naranjal y del plan parcial son opositas de un minuto es como hace el periodismo colombiano entonces no terminan como de pues si hay una marcha entonces vamos y la cubrimos por un lado o van cada tanto porque a los del naranjal a esta gente del parqueadero las mandaron para el caracol que queda por allá por la estación por la autopista norte por allá por los lados de caribe hay un caracol para allá mandaron algunos y les está yendo muy mal porque ellos tenían su dinámica acá allá sus clientes y allá compiten con el otro barrio que hay al lado que también es de mecánicos entonces digamos que que los medios y lo que ha hecho la edu como estrategia les ha salido como un poquito como mal y esto que estamos hablando acá como último puntillazo yo le digo a los habitantes del naranjal que está pasando en shangai en manhattan en río de janeiro en ciudad de méxico la misma el mismo método para todos los lugares queremos este barrio váyase este es mi barrio te damos 5 pesos váyase no quieres por eso o no te traemos la policía te traemos la policía y le quitan la luz y le mandan a los paramilitares en todos los lugares del mundo que está pasando de hecho así le construyó el metro pues ya unos años atrás el metro se hizo comprando los predios Pablo Escobar con el gerente del metro compraban el predio y después vendían más caros esos predios al metro entonces por eso demoró tanto años el metro bueno tal vez eso es mitología estábamos muy chiquitos Pablo Escobar se meten toda la culpa pero el tranvía yo comenzé a hacer un documental allá y los que nos daban permiso eran los muchachos que eran contratados por el tranvía para que ellos cuidaran que no les robaran nada o sea les pagaban a ellos mismos para que no les robaran nada ese es Medellín y así lo estamos construyendo entonces ese método que están aplicando en Shanghái en lo que sea en cualquier ciudad se llama gentrificación y los gobiernos tienen el mismo método y es un método que no les da pena ¿cierto? se paran y lo hacen y algún día llegaran a nosotros estaremos en una casa si queramos y necesitamos su casa no es algún día hoy ese drama lo están viviendo en Santa María de Los Ángeles la parte baja ahí hay un plan parcial ese barrio es hermoso y las casas de 500 metros cuadrados que hace 5 o 7 años eran ricos porque podían vender su medio cuadrado a 1 o 1.5 mil hoy por aquella metodología del plan parcial y que solo se puede desarrollar la UAU completa la UAU les tiene una familia un pensionado que tiene su casa de 500 metros era rico y podía venderlo 750 millones ya vendían nadie se lo compra porque solo puede desarrollar algo no prendió crédito sino toda la unidad de actuación entonces ese señor paga impuestos carísimos los servicios carísimos valorización por una calle que estaba valorización y nadie le compra su casa de 500 metros está empobrecido verdaderamente o sea estamos ante el empobrecimiento de la clase media y cierta clase alta pues son casas que eran más caras hace dos años que hoy hoy es muy valioso para que compre toda la UAU pero nadie va a comprar la casa está sola con la incertidumbre y se puede comprar la de la UAU entonces ya están llegando los pasos al más grande que están llegando a los estratos mediados porque el desarrollo va más rápido porque el SOHO en Nueva York no existía píllese la historia del SOHO en 70 años y no existía lo hicieron existir a punta de gentrificación este nuevo método que lleva muchos años nosotros porque nos sorprendemos creo que somos montañeros pero esto es un método universal de cómo construir nuevas ciudades no sé la música por ejemplo la estamos haciendo también igual es un universo sonoro pues magnífico de tornillos de soldadores de martilleos pero hay un chico pues que se está encargando también como de darle vida a cada historia dependiendo del personaje y sus dinámicas entonces también la música también y el proyecto es CREATICOM 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 y porque sí porque porque esto tienen que copiarlo porque no porque no es para hacer dinero y porque creemos que la la comunidad nos está dando nosotros les estamos recibiendo un montón de historias y creo que esto tiene que ser libre para el mundo como un piloto para que todo el mundo copie como se ve ya va a ser memoria ¿Hay más ahí? Marcio muchas gracias como siempre para describir entonces invitarnos este jueves viene Alejandro Arambo Lelo ingeniero electrónico por error músico y productor Poco Mixon con Nikola Tesla iluminador del mundo si alguien no ve que los tarritos estaba bien la barra los dos tarritos y bueno bien noches Arsán Carimbaer muchas gracias que disfruten de la noche muchas gracias a ustedes un aplauso aplausos 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 un aplausos Buen